¿Qué es la defensa de los derechos fundamentales? de los pueblos indígenas, de los sectores sociales, de los sectores que defienden los derechos humanos tristemente en este país esa ha sido la historia y sigue siendo, la misma situación no cambia tanto para los defensores de los derechos humanos como para los dirigentes indígenas en el país creo que es la misma situación, sin embargo creo que hay que hacer una alianza entre todos los sectores que defienden la vida para que el gobierno pueda mirar alternativas, pueda solucionar este tipo de actos de violación de derechos humanos que tenemos en el país entonces nuestra solidaridad para la familia después de muchos años pero siempre lo llevamos en la memoria del doctor Eduardo Maña Mendoza y también para los pueblos indígenas que han vivido la misma situación la pérdida de liderazgo de manera permanente, continua así como los pueblos de la sierra, como el pueblo arhuaco pero silencian las voces, pero el pensamiento queda, las ideas quedan y nuestro compromiso va a seguir quedando y esa es la tarea de mantenernos como somos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!